Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. Hoy quisiera basar la charla que vamos a tener con el entrevistado que está en el exterior, paraguayo, profesional, él pero que está viviendo en Alemania, acerca de un artículo que me llamó mucho la atención y que apareció en la página en español de la BBC y dice, psicoanálisis, ciencia o pseudociencia, la polémica que divide las opiniones desde hace más de un siglo y tiene que ver con la publicación de un libro de una microbióloga y comunicadora científica llamada Natalia Pasternak o Pasternak y que se llama, el libro tiene el siguiente contundente título, qué absurdo, pseudociencias y otras tonterías que no merecen ser tomadas en serio, así se llama el libro y habla de, por ejemplo, la homeopatía, justamente el entrevistado nos va a explicar de qué se trataría la homeopatía, solemos escuchar por ahí como una especie de medicina alternativa o algo así, la acupuntura, la astrología y también el psicoanálisis, que a lo mejor todo el mundo escucha hablar, Sigmund Freud y compañía, pero qué es realmente el psicoanálisis y desde el punto de vista del método científico, cómo se consideraría al psicoanálisis. Doctor Osvaldo Mesa, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, señor. Gracias a usted por la invitación y gracias por darnos la oportunidad de poder compartir en un punto de vista no tan concesivo con algunas disciplinas que están muy en boda hoy en día. Es cierto, es cierto. Para conocerlo un poquito así en el comienzo del programa, usted es un profesional de la salud paraguayo que reside en Alemania. Así mismo, yo me había graduado en la Universidad Católica de Asunción, luego hice una residencia, culminé la residencia en medicina interna por la Universidad Católica también y posteriormente vine a trabajar acá, a ejercer y a continuar mi formación. Estoy acá en Alemania, en un pequeño pueblito, desde hace ya cuatro años. Interesante. Bueno, habrá escuchado usted en el comienzo, en la introducción que hacíamos, me llamó la atención este artículo que aparece en la BBC sobre un libro publicado por una microbióloga y comunicadora científica, Natalia Pasternak, se llama él, y se llama ¿Qué absurdo? Pseudociencia y otras tonterías que no merecen ser tomadas en serio. Y uno de los ejes de su libro tiene que ver con el psicoanálisis, que pocos a lo mejor conocemos de qué se trata, pero muchos solemos hablar del psicoanálisis. A ver, comencemos por aquí. ¿Pseudociencia es una ciencia falsa? ¿A qué se llama pseudociencia, doctor? Pseudociencia es, así como usted dice, digamos, la definición estricto senso es en aquella disciplina que se hace pasar como científica, pero que no cumple los requisitos para ser denominada como tal. Entonces, cuando una disciplina quiere denominarse a sí mismo ciencia, existen algunos criterios que tienen que cumplir las afirmaciones, que tienen que cumplir las afirmaciones que esa disciplina está haciendo. Esencialmente tiene que cumplir con los parámetros, o mejor dicho, con las condiciones que el método científico establece. Ese es el punto de partida de una discusión bastante, digamos, apasionante desde nuestro punto de vista, y que da a entender muchísimas cosas y marca una distinción precisa entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Yo quiero mencionar, básicamente, que el método científico es, digamos, un mecanismo, una forma de pensar, digamos, que trata de ser lo más objetivo posible. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que siendo seres humanos existen lo que se llama sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son vicios del pensamiento que todos nosotros como humanos tenemos. Porque nosotros no solamente somos, digamos, mente y cerebro, somos también, digamos, emociones. Y muchas veces nos dejamos guiar por las emociones en detrimento de la, digamos, la objetividad. Y muchas veces nos damos cuenta que cuando se trata de creencias, cuando nosotros queremos creer algo, ya sea de cualquier ámbito, ya sea de la filosofía, la religión, la ciencia misma, nos aferramos generalmente de una forma involuntaria a nuestras creencias. Y queremos, de cierta manera, digamos, por decirlo mal y pronto, amamos esas creencias, nos apegamos a ellas, tratamos de defenderlas inclusive. El método científico es una herramienta que se fue puliendo a lo largo de años y siglos, ¿verdad? Desde que la ciencia moderna es llamada así, justamente para tratar de contrarrestar esos sesgos cognitivos o vicios que nosotros tenemos, vicios del pensamiento que nosotros tenemos. Entonces nos damos cuenta que desde esa perspectiva, en las pseudociencias, lastimosamente, no pasan ese filtro que el método científico establece. Claro. Es que es interesante lo que está diciendo. Siempre decimos que la ciencia requiere, por ejemplo, de evidencia. Es decir, cuando planteamos algo, tenemos que tener la evidencia de que ese algo es demostrable y es repetible también bajo ciertas condiciones. En el caso de las pseudociencias, ¿cómo que se pasa por alto esa comprobación y se presenta al mundo como ciencia algo que no lo es? Exactamente. Ese es uno de los problemas que la pseudociencia presenta generalmente. Realiza afirmaciones que, digamos, no pisan tierra o no tienen un cuerpo de evidencias que pueden ser verificables por fuentes, digamos, independientes. Fuentes independientes, podemos decir, en términos coloquiales son aquellos organismos o instituciones que no tienen ningún conflicto de interés, digamos, con esa ciencia en cuestión, de manera que no hay ningún interés de por medio y va a ser indiferente a que lo que se está queriendo demostrar sea falso o verdadero. Entonces, esa es una de las falencias justamente que las pseudociencias tienen y justamente la labor del científico es tratar de demostrar qué tan apegada a la evidencia es una creencia o una afirmación, digamos, científica. Qué interesante ese término que dice usted, lo del sesgo cognitivo y estoy aprendiendo. Le voy a poner un ejemplo. Hay programas, por ejemplo, en Nat Geo o en History Channel que uno ve y parece tan bien planteadas las cuestiones. A ver, un ejemplo puede ser alienígenas ancestrales. Uno ve ahí las entrevistas que se hacen a gente que sostiene la teoría de los antiguos astronautas y cosas así. Uno mira y dice, caramba, pero qué razonamiento, qué lógica, qué silogismo aplicado es esto. Y sin embargo, allá a la postra nos damos cuenta de que no hay una evidencia o una demostración de lo que están diciendo más allá de lo correctamente estructurado de su planteamiento. La pseudociencia tiene esa posibilidad también y ese poder de seducción. Es decir, nos seduce en lo que creemos porque está muy bien planteado casi casi al punto de convencernos de que cumplieron con el método científico. No sé si valió el ejemplo que puse. Es totalmente válido porque justamente ese es un ámbito, o sea, un rasgo común de, digamos, de muchas pseudociencias o por lo menos las pseudociencias que ahora me vienen en mente. Generalmente parten, digamos, que yo diría de mitos fundacionales. Generalmente es un relato, es una experiencia, se basa mucho en lo anecdótico. Y tratan muchas veces de apelar a los sentimientos, ¿verdad? Porque, como dicen, generalmente los sentimientos nublan la razón, nos impiden pensar objetivamente y con un criterio, ya, con un criterio sin emociones, digamos que. Y cuando uno deja, pone en medio las emociones muchas veces, deja pasar por alto elementos importantes en el juicio, ¿verdad? Y de esa manera, sencillamente, uno va, digamos que va siendo cada vez más concesivo a determinados tipos de afirmaciones, ¿verdad? Pero que finalmente no tienen mucho apego a la verdad. Ajá. Doctor, veo que este libro, y de hecho que es un término y una rama, no sé si decir de la psicología, usted me corregirá, que se habla mucho, se considera mucho también, y tal vez poco conozcamos de su contenido real y de su apego o no al método científico, el psicoanálisis. ¿Usted cómo consideraría al psicoanálisis? Y realmente, hoy en día, desde que su fundador inició, digamos, esa moda, pasaron un poco más de 100 años, ¿verdad? Ya pasa a ser, hoy en día, como una especie de curiosidad intelectual, básicamente. Y es una, digamos, quedó arrinconada en esa categoría de curiosidad intelectual, pero después de que mucha gente lo tomó por cierta, ¿verdad? Después de que mucha gente, digamos, que trató de hacer investigaciones, trató de explicar otras cuestiones, trató de crear nuevas verdades a partir de ese falso postulador. Pero hoy en día, sencillamente se sabe que el psicoanálisis no es una ciencia, que el psicoanálisis no pasó por las pruebas que se le fueron presentando a medida que la ciencia iba perfeccionándose. Y como le digo, hoy en día es sencillamente una curiosidad intelectual que podemos ir afinando después en esa clase de afirmaciones. Claro, claro. Pero la gente hoy en día sigue recurriendo a los psicoanalistas, sigue siendo una práctica exitosa, más allá de que sea considerada o no una ciencia? Y la verdad es que eso depende. Si es que uno pregunta así, en el mundo occidental, hablando rápido, se puede decir que el psicoanálisis goza de buena salud, sobre todo en dos países. ¿Por qué? Porque se les toma en serio todavía en esos dos países, que son Francia y, curiosamente, en Argentina también. Yo no sé explicar todavía por qué se da ese fenómeno, digamos, geográfico, pero sí, estuve mirando recientemente, por decirlo, que en España, inclusive, el psicoanalista, el que hace psicoanálisis generalmente cobra en 60 euros la hora. 60 euros es mucho, mucho dinero, digo yo, y es un abuso si es que se gasta otra vez en psicoanálisis. Y yo creo que sí, que ese es otro rasgo típico de las pseudociencias, que por más que uno va desmintiendo, desmitificando, va, digamos, refutando, o sea, va probando las falsedades de determinadas pseudociencias, en cierta forma son inmunes a la crítica y son inmunes a la reputación. ¿Por qué? Sí, porque, otra vez, justamente se basa en, no se basa en afirmaciones científicas, se basa más que nada en creencias. Y de ahí, otra vez, la pregunta, ¿por qué si se basa en creencias, digamos que son inmunes a la refutación? Justamente porque a esas creencias se llega a través de las emociones, no a través de la razón, no a través de un pensamiento crítico u objetivo, ¿verdad? De manera que no va a ser por la vía de la razón que la gente va a dejar de creer en esas cosas. Claro, aquí sucede mucho lo que a lo mejor pasa con la religión también. La ciencia puede ir abriéndonos los ojos, demostrando cuántas no verdades se han dicho en nombre de Dios o de las religiones, pero la gente quiere seguir creyendo y a lo mejor lo va a seguir haciendo más allá de las evidencias que la ciencia vaya mostrando. Hay un contenido emocional, y como decía usted al principio, un sesgo también que induce a la gente a seguir por el mismo camino y a no tomar otro, ¿no? Así mismo es. Es muy válida la comparación, bastante válida también. Yo quisiera, la verdad, si es que vamos a estar hablando sobre todo de pseudociencias o de pseudomedicinas, el ejemplo es válido sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el caso, digamos en el caso del psicoanálisis, se piensa que siendo lo más indulgente posible, ¿verdad? Con respecto a algunas opiniones, se considera que si bien el psicoanálisis probablemente no cumple todos los objetivos o no cumple con todos los beneficios que promete, probablemente no hace daño. Bueno, pero si es que se me permite, yo quisiera comentar en el transcurso de la entrevista cuáles son los daños realmente que producen no solo el psicoanálisis, sino también las demás pseudociencias. ¿Qué daños podría ocasionar, por ejemplo? El psicoanálisis se ha hablado, los que están en contra del psicoanálisis sí han hablado de algunos efectos dañinos que puede tener para el ser humano, así como otras corrientes médicas también consideradas no precisamente muy apegadas a la ciencia, justamente por los resultados que puede tener en la salud del ser humano. Es totalmente cierto. En eso se diferencian lastimosamente las sedomedicinas respecto, o las sedomedicinas, que es, digamos, un subgrupo de las sedociencias, en que afectan directamente a la salud de la persona. Y si nosotros, como humanistas, que somos todos, somos humanistas, con algunos que otros matices, pero consideramos que la vida humana es lo más digno que el ser humano posee y que tiene que tratar de proteger y de cuidar, de preservar la salud, sobre todo, para tener una vida digna. Eso es un requisito, digamos, sin ecuano. Entonces, si es que las sedomedicinas eventualmente producen un daño, están incumpliendo ya en su comienzo con el primer mandato que todo médico debe obedecer, ¿verdad? Que es, en primer lugar, no hacer daño al paciente. Entonces, todas las sedomedicinas tienen un perjuicio o un daño primario al ser humano que se puede resumir como un coste de oportunidad. ¿Qué es un coste de oportunidad? Es, sencillamente, una oportunidad perdida. Si es que nos remitimos otra vez al psicoanálisis, eso, como le dije recién, en 60 euros la hora cobra un psicoanalista en España. Eso es muchísimo dinero. Y el paciente, estando enfermo, si el paciente invierte su dinero, que generalmente no se suele tener, vamos a decir, las manos llenas, ¿verdad? En una terapia, digamos, inútil, ¿verdad? Entonces, ese dinero podría estar invirtiendo en otra terapia que sí puede ser efectiva o en medicación que tiene el aval científico. Y aparte de dinero perdido, es también tiempo perdido. Y hay, a veces, enfermedades que no nos pueden dar el lujo de esperar. Hay enfermedades que son bastante agudas que pueden tener un desenlace fatal para el paciente si no se trata a tiempo. El problema con el psicoanálisis es que la persona piensa o puede llegar a estar persuadida por el psicoanalista que realmente se curó cuando no es tal. Entonces, la enfermedad va agravándose en el tiempo. El paciente no recibe ningún tratamiento oportuno y óptimo y finalmente puede terminar muriendo, ¿verdad? O puede terminar perjudicando más al paciente y a su entorno otra vez, que es bastante común en enfermedades, digamos, en enfermedades mentales, si se puede decir. Otro perjudicio también en que es muy particular del psicoanálisis justamente por la, digamos, la metodología que tiene el tratamiento es que puede llegar a sugestionar tanto al paciente que generalmente ve al psicoanalista. O sea, se pretende justamente en la terapia psicoanalítica que el psicoanalista llega a ser como una especie de figura paterna que tiene cierta autoridad sobre el paciente y si es que el psicoanalista no es escrupuloso puede llegar a manipular de forma tal al paciente que termina haciéndole más daño a él como también a los familiares, ¿verdad? Me refiero específicamente a la implantación de recuerdos que es un fenómeno bastante estudiado y que se vio a lo largo de la historia sobre todo en la década entre el 80 y el 90 que hubo gente, hubo psicoanalistas que implantaban recuerdos falsos en sus pacientes los pacientes los hacían pasar como recuerdos vívidos y terminaban generándose otros problemas no solamente para el paciente sino también para los familiares y eso yo creo que es un abuso realmente de la credibilidad pública. Claro, o sea, ¿es posible que el profesional invente recuerdos en el cerebro del paciente sin que ese paciente haya pasado nunca por eso? ¿El conocimiento del psicoanalista es tal que puede conseguir eso o es una capacidad simple de persuasión que tendría el profesional, doctor? Lo que se tiene que entender básicamente es que generalmente los pacientes o mejor dicho las personas que acuden a los psicoanalistas son personas por decirlo así conflictuadas que como le digo tienden a ver en el psicoanalista como una figura a una figura de autoridad de manera que las situa como la mayoría de las personas enfermas en una posición bastante vulnerable a ser manipuladas y como le digo cuando se presenta otra vez por la contraparte o sea que por parte del psicoanalista un discurso seductor que promete una cura y el paciente piensa que ya no tiene otra opción que ya todas las demás posibilidades están agotadas entonces es bastante sugestionable el paciente el mecanismo en sí por el cual yo no por el cual se implantan esos recuerdos no estoy no puedo decirlo con precisión pero eso se registró y existen trabajos investigaciones pertinentes y bastante serias que describen el fenómeno obviamente no por parte del psicoanalista sino por parte de psicólogos y de científicos serios que demostraron cómo se cómo se llegaron a hacer esa esa clase de digamos de procedimientos en qué gente fue afectada y cuáles fueron las consecuencias y se vio que también que todos esos recuerdos que se implantaban que el paciente decía que haberlos vivido eran totalmente falsos correcto doctor lamentablemente se me fue el tiempo un montón de consultas y le quería hacer todavía si a usted no le molesta nos gustaría volver a llamarlo quizás la semana que viene porque también quería hacerle preguntas sobre la homeopatía y sobre otras pseudociencias digámoslo así directamente como la astrología qué sé yo y otras cuestiones así tan tan evidentes en su no carácter científico pero que la gente sigue creyendo no le molestaría que lo llamemos de vuelta la semana que viene y seguimos hablando doctor no para nada siempre cuando yo pueda aportar algo digamos al conocimiento en general con mucho gusto encerca me permite un minuto como bien dice ahí la viñeta en APRA es la asociación paraguay racionalista está aproximadamente activa desde hace en 15 años en Paraguay yo invito a toda la gente si es que se me permite a que pueda acceder a la página web de nuestra asociación ahí puede encontrar contenido de primera calidad sobre estos temas también y digamos puede informarse de una forma amena pero no carente de rigor sobre en temas de interés general y yo creo que nunca está de más saber uno nunca sabe demasiado y yo creo que se va a poder beneficiar mucho la gente de esta clase de información no me cabe la menor duda de hecho yo soy un seguidor de APRA desde hace bastante tiempo no me he integrado pero soy un seguidor de hace mucho tiempo de APRA doctor Osvaldo Mesa muchísimas gracias un placer hablar con usted y lo molestaremos de vuelta muchas gracias a usted no es ni una molestia buenas noches buenas noches doctor Osvaldo Mesa él es un médico especialista en medicina interna radicado en Alemania desde hace algunos años ya volvemos por ahí en un espacio como este con el limitado tiempo que tenemos es muy difícil llegar a explicar cómo corresponde lo que es el método científico la ciencia que siempre busca evidencias cuando alguien afirma algo o tiene o sostiene una hipótesis una teoría algo tiene que tener evidencias y esas evidencias tienen que ser demostradas bajo ciertas condiciones y tienen que ser repetidas a través del tiempo con la posibilidad de que después aparezcan nuevas evidencias y se transforme esa teoría original la ciencia es así es una ventana abierta el problema con las pseudociencias el problema con algunas teorías conspirativas y todo eso es que no pasan por ese proceso no requieren de comprobación simplemente se instalan la gente cree y la gente que cree no empieza a analizar si realmente es cierto o no lo que se le dice no hay comprobación no hay evidencia acerca de eso y ahí está la peligrosidad de las pseudociencias que son instaladas como verdades pero que en realidad no lo son y hay un montón de ejemplos como les decía en un programa de 25 minutos quizás sea muy difícil llegar a desarrollar un tema así pero lo vamos a tratar de hacer en varias etapas por lo menos porque siempre es importante llegar a lo que son la esencia de las cosas creo que ahí volvimos al eslogan original de este programa hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!